Tu sonrisa es el más bello refugio de mi corazón. Mi amor, te amo. I love you. Tu sonrisa. Amor, tu sonrisa es mi refugio cuando estoy súper desesperado. Vierte sonreír. Ay, qué hermoso es. Cuando estoy triste, decepcionado, cuando no sé qué hacer en mi vida. Apareces tú con tu sonrisa y todo se vuelve complicado y solo quiero desaparecer, pero tú apareces. Entonces tú me salvas. Gracias por estar conmigo. Mi refugio está en tu sonrisa, tu mirada y totalmente todo de ti. Claro, mi amor. A tu lado me siento seguro. A tu lado voy a ser valiente. Y a tu lado soy único, mi amor. Claro. Muy especial a tu lado. Me siento protegido. En ti encuentro, mi amor. En ti encuentro. El más bello refugio para mi corazón. Y cuando mi corazón está muy triste. En tu sonrisa encuentro el refugio de mi corazón. En tu sonrisa, mi amor. Gracias por ser el refugio. Mi corazón andaba buscando ese refugio y lo encontré en ti. Te amo. Gracias por ver el video.